Bienvenidos a Cálculo 21 Si esta es una sucesión cuyos términos son a sub 1, a sub 2, a sub 3 y que tienen la forma a sub n y así hasta el infinito Entonces la suma de estos términos de infinitos cuya notación general es esta y su desarrollo infinito es este Se llama serie infinita o simplemente serie Los a sub k con k igual a 1, 2, 3, así hasta el infinito se denominan los términos de la serie Y a sub n se llama el término general de esta serie Ahora resolvamos los problemas Escriba los primeros cuatro términos de la serie dada Aquí se da la serie infinita Con k igual a 1 hasta el infinito Con a sub k igual a 2k más 1 Y esto sobre k Recordemos que los términos de la serie se obtienen sustituyendo consecutivamente Primero la k por 1, luego por 2, por 3 En a sub k En este caso A sub k es igual a 2k más 1 Y esto sobre k De tal modo que a sub 1 es igual a 2 por 1 más 1 Y esto sobre 1 Que es igual a 3 A sub 2 es igual a 2 por 2 más 1 Y sobre 2 Y esto es igual a 5 medios A sub 3 A sub 3 es igual a 2 por 3 más 1 Y esto dividido entre 3 Que es igual a 7 tercios Y a sub 4 Es igual a 2 por 4 más 1 Y esto dividido entre 4 Y esto me da igual a 9 cuartos Así que al escribir esta serie Mostrando sus primeros 4 términos Se obtiene la serie equivalente 3 más 5 medios Más 7 tercios Más 9 cuartos Más los siguientes infinitos términos Aquí en el problema número 2 Voy a representar esta serie Calculando Sus primeros 4 términos Aquí A sub k Es igual A 2 a la k sobre k De tal modo Que a sub 1 Es igual A 2 a la 1 sobre 1 Igual a 2 A sub 2 Es igual A 2 a la 2 sobre 2 Y esto es igual a 2 a la 2 da 4 Dividido entre 2 Pues da 2 A sub 3 Es igual A 2 a la 3 Sobre 3 Igual es igual a 8 tercios Y a sub 4 Es igual a 2 a la 4 Sobre 4 Esto es igual a 16 Dividido 4 Y este cociente Es igual a 4 Y esta serie Y esta serie es igual A sub 1 Más a sub 2 Más a sub 3 Más a sub 4 Más Los siguientes infinitos términos Y a sub 1 Es igual a 2 Más a sub 2 Que también es 2 Más a sub 3 Que es 8 tercios Más a sub 4 Que es igual a 4 En el problema número 3 Se tiene la serie infinita Donde a sub k Es igual a menos 1 Elevado a la k menos 1 Y esto dividido entre k Por k más 1 Como a sub k Es igual A menos 1 Elevado a la k menos 1 Esto dividido entre k Por k más 1 Entonces a sub 1 Es igual a menos 1 Elevado a la 1 menos 1 Y esto dividido entre 1 Por 1 más 1 Y esto es igual a Este exponente me da 0 Y menos 1 a la 0 Es igual a 1 Y esto dividido entre 2 A sub 2 Es igual A menos 1 A la 2 menos 1 Y esto dividido entre 2 Por 2 más 1 El exponente me da 1 Menos 1 a la 1 Da menos 1 Y esto sobre 3 por 2 es 6 Así que a sub 2 Es igual A menos 1 sexto A sub 3 Es igual a Menos 1 Elevado a la 3 menos 1 Esto sobre 3 Por 3 más 1 El exponente me da par Porque me da 2 Y menos 1 a la 2 Pues es 1 Y aquí me da 4 por 3 12 El cuarto término de la serie Es menos 1 a la 4 menos 1 Esto dividido entre 4 Por 4 por 4 más 1 Aquí el exponente es impar Así que esta cantidad negativa Al elevarla a un exponente impar Va a quedar Negativa Y aquí me da 20 Así que el cuarto término de esta serie Es igual A menos 1 sobre 20 Y damos esta serie Mostrando sus primeros 4 términos Un medio Menos 1 sexto Más 1 doceavo Más menos 1 veinteavo Esto es Menos 1 veinteavo Más Los siguientes infinitos términos De esta manera termina la solución De estos tres problemas Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender Y ánimo en el esfuerzo por aprender